Esperanza de Alexis Valdés Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido Seremos más generosos, mucho más comprometidos Entenderemos lo frágil que significa estar vivos Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido Extrañaremos al viejo que pedía en el mercado Que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado Quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado Y todo será un milagro y todo será un legado Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado Que nos devuelvas mejores como nos habías soñado Quiero lanzaros ánimo, amigos Hemos pasado el ecuador de esta tormenta Seguimos resistiendo de esta prueba Nunca mejor dicho, de resistencia Porque seguimos confiando en que todo esto es bueno Para la humanidad, para todos nosotros Así que, un besito muy grande Suscribíos, esta es vuestra casa Y aquí seguimos vibrando Con estos pequeños momentos Con la sencillez de la vida Que a veces es donde están Las esencias más perfumadas Mucho ánimo Y seguimos viéndonos